Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marlin Mina, junto a mis compañeros Daniela Bonilla y J.R. Vamos a hablar sobre la dislexia basándonos en el autor Robert Valle. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es una alteración en el proceso de lectura desde una difusión neurofisiológica. Tenemos que tener en cuenta que no todas las personas disléxicas tienen alteraciones del habla, lenguaje, audición y visión. ¿Qué es la dislexia? Cuando tenemos un niño que presenta problemas de lectura y no hay justificaciones relevantes, podríamos llevar a concluir que ese niño presenta la dislexia. Hay personas que presentan problemas de lectura que no necesariamente son bibliotecas. Las principales deficiencias es la inigual percepción de lo que está escrito, de lo que está impreso. También se les hace muy difícil distinguir los elementos fonéticos que se quieren interpretar en la frase y también hay una demasiada fijación en la lectura de las frases que están allí fijadas. Y hay un excesivo énfasis en el análisis de palabras. Le falta mucho la comprensión de la palabra y de las asociaciones básicas integrales de lo que está escrito. Tenemos unas competencias de lector. Estas habilidades principales que las personas deben de tener para poder ejecutar el proceso de lectura de una manera adecuada. Entonces, tenemos que principalmente la persona tiene que concentrarse y seguir la atención a las instrucciones. Lo segundo es que tiene que comprender e integrar el lenguaje a su vida cotidiana. La lectura es una herramienta muy fundamental para nosotros ampliar nuestro ocho semántico. Ahora, si lo que está escrito es leído por otra persona, tenemos que tener una secuenciación de la memoria auditiva. O si vamos a leer directamente, tener una secuenciación visual y tener un seguimiento de líneas para poder tener la continuidad del tópico. Tenemos que tener una destreza de codificar y decodificar la información, almacenarla en la memoria y recuperarla cuando sea necesario en nuestra vida de ella. Este proceso nos amplía, como ya lo he dicho anteriormente, nuestro vocabulario. Un vocabulario que podemos utilizar en un contexto informal o en un contexto formal. Tenemos las etapas del proceso de lectura. Para que una persona pueda ejecutar el proceso de lectura de una manera adecuada, vamos a empezar con la primera etapa, que es que tenga una percepción y análisis del grafema. Como sabemos, el grafema es la unidad mínima de la palabra. Por segundo, tenemos que explicarle a esta persona que tiene que codificar lo grafema de la palabra en la fonética correspondiente. Respondiendo, grafema, grafema, esto fonéticamente, ¿qué me quiere decir? Y tercero, la comprensión del significado escrito. Este proceso de lectura, cuando ya ha pasado un tiempo, cuando ya nuestro cerebro adquiere una madurez, se vuelve de una manera totalmente automatizada. Ya, llegamos a realizar el proceso de lectura inconscientemente. La lectura como tal se basa en signos gráficos que tienen significado. En la antigüedad, utilizaban pictogramas para poder expresar, para poder plasmar lo que se quería decir, y las personas hacían incluso su lectura a través de pictogramas. En la actualidad, tenemos el idioma croata, el robeno, albano y ruso, como unos idiomas totalmente diferentes que nosotros conocemos, donde cambia totalmente su estructura sintáctica y el significado de las cosas. El objetivo de la lectura como tal es la comprensión del grafema. Ahora, la lectura debe enseñarse mediante, primero, la introducción de un grupo de palabras. Ya tengo entendido la comprensión del grafema y lo genético. Ahora voy a entender la palabra. Tengo que hacer un seguimiento correspondiente al grafema. Y por último, cuando ya he tenido todo este proceso, voy a poder elaborar la lectura en voz alta. Es importante que con la práctica, esto llegue a ser, como lo he dicho anteriormente, totalmente automatizado y totalmente estudiado. El significado de la palabra, a partir de la sintaxis, está muy relacionada con los signos de puntuación, ya que estos pueden totalmente cambiarle totalmente el significado a lo que está escrito. Para hacer una conclusión y para recorrer todo lo que hemos venido diciendo, el proceso de lectura se convierte en un acto automatizado. Este proceso de lectura y el significado de lo que está escrito también influye el género, la cultura y todas esas cosas en mi medio y en mi entorno que influyen para que yo tenga esa adecuada comprensión. La destreza lingüístico-perceptual es básica, como la interacción de secuenciación cognitivo-visual. Súper importante. El proceso de lectura se da a través de la visión y de la visión a través cognitivo y allá es donde yo le voy a dar significado realmente a lo que yo vi, a lo que yo estoy leyendo. Todas estas destrezas mencionadas anteriormente, las personas con dislexia no las saben dominar muy bien. El síndrome disléxico se define como un síndrome complejo de funciones psico-neurológicas asociadas, como las perturbaciones en la orientación, tiempo, lengua, descrito, diretré o memoria, percepción visual y auditiva. Afecta directamente a nosotros las funciones ejecutivas y la percepción de lo que queremos comprender. Hay dos tipos de dislexia. La dislexia auditiva, que es cuando la persona tiene la incapacidad de hacer esa discriminación auditiva de lo que está escuchando y reconocer las fotos de sonido, secuencias, palabras y órdenes de historia. El segundo tipo de dislexia es visual, que es la incapacidad para seguir y detener secuencias visuales, para poder llevar la secuencia de la línea y poder continuar con el tópico. Nálisis integrado visual de los rompecabezas y tareas similares. Frecuente cambio e intervenciones de la letra, el confundimiento con facilidad a las palabras y letras. El síndrome dislexico se caracteriza porque las personas ven los grafemas, ven las palabras y ven la sintaxis de la oración de una manera totalmente desorganizada. Esto hace que ellos no puedan tener una adecuada comprensión. Ahora vamos a hablar de las diferencias generales del desarrollo. Aquí nos mencionas que por falta de desarrollo o para centrar la atención, para seguir instrucciones, o para habilidades básicas, como menciona aquí la visual emotiva motriz, esto va a interferir en el proceso de la lectura. Entonces, aquellos niños que entran en un ámbito escolar y tienen alguna dificultad neurológica, van a tener como resultado una deficiencia en los procesos conductivos del lenguaje. En el texto, en el libro de la iglesia, nos menciona los datos relevantes de una investigación. Aquí primero tenemos estos dos autores de un estudio que se realizó en Estados Unidos, donde se le hizo a niños y niñas, en la cual corroboraron que las niñas tienen más ventajas en las habilidades para el régimen escolar. También se encontró en un estudio de 390 niños y niñas, pues se observó que al manejo de la lateralización da como otro buen resultado en el rendimiento académico. Entonces, cuando mencionamos la lateralidad, después de dar por el lado de nuestro cuerpo, es decir, por el lado derecho o por el lado izquierdo, cuando nosotros manejamos la lateralización, pues en este ejemplo nos dicen que se mejora el rendimiento académico muscular. Y por último, tenemos una investigación que los niños con movimientos coreiformes, es decir, movimientos irregulares, espasmódicos, involuntarios, tienen trastornos y graves inalenturas. Entonces, tenemos funciones cerebrales. En estas funciones cerebrales nos menciona que el cerebro, pues, posta de dos lados, por decir, donde tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En nosotros, los seres humanos, se predomina el lado izquierdo. ¿Qué lado, en qué se diferencia? Pues, en un lado tenemos, por ejemplo, el derecho, el lado artístico, el lado del sentido musical, como se ve en la imagen, como la inclusión y la imaginación. En cambio, en el hemisferio izquierdo, tenemos ya el personal mitológico, lo matemático, el lenguaje hablado, el escrito, las habilidades científicas. Bueno, las áreas de asociación, como aquí están presentes, pues, vamos a encontrar que el cerebro tiene unos lóbulos y estos lóbulos, pues, cada uno se encarga de un área o de hacer un proceso en nuestro cuerpo. Es decir, por ejemplo, en el área del lóbulo occipital tenemos lo que es la visual primaria y la visual secundaria o pie de asociación visual. Entonces, este se encarga de todos los procesos visuales o lo que vemos alrededor y este decodifica, pues, todas esas señales que son transmitidas. En el lóbulo frontal, pues, tenemos las funciones auditivas. En el lóbulo temporal, ya tenemos la comprensión y la formación del lenguaje. Aquí tenemos el área auditiva, como lo muestra la imagen, en el lugar donde está enclosada. Entonces, tenemos que el lóbulo temporal y el frontal, tenemos algo muy importante, que es el área de huernia y el área de broca, que estos son importantes para el hábito. Entonces, aquí tenemos la comprensión y lo que es la expresión del huerto. Bueno, luego hablamos de unas funciones neuro psicológicas, donde menciona que los niños y a menudo presentan una disfunción cerebral. Lurian nos menciona que hay tres unidades cerebrales importantes. Uno, tenemos la regulación, la activación y la modulación de los nerviosos. Dos, obtiene y procesa y almacena la información externa. Tres, programación y verificación de las operaciones cognitivas. En el uno, nos hacen mención más en todo en esa parte neuronal y cómo se hace el proceso dentro del cerebro. Cómo son esas señales, cómo puede desarrollar la información. esto puede ser una de las dificultades que pueden presentar. Dos, esto ya se inició más a la memoria. Puede ser a largo o corto plazo. Cómo pueden almacenar esa información, si la pueden detener, porque definitivamente no pueden. Esa es la otra dificultad. O la tres, que ya nos hace mención sobre cómo es la resolución de esos problemas o de tareas. Entonces, aquí se puede también presentar. Y ahora vamos a hablar de las unidades cerebrales interrelacionadas. Ya tenemos la regulación, la elaboración y la programación. Dentro de la regulación tenemos la tensión y la activación. Aquí nos hace mención pues cómo cuando una persona nos puede hablar, si nosotros podemos prestar atención a lo que la otra persona nos quiere decir. En la elaboración tenemos la integración sensoperspectiva, que ya son todas estas medios en los que nosotros podemos captar la información. Por ejemplo, el auditivo o el anestésico que es el estado táctil o cuando tocamos qué información podemos transmitir o decodificar para nosotros poderla entender. Y en la programación habla de la orientación y la planificación, que son todos esos procesos ejecutivos o lo que realiza el cerebro para entender y cómo podemos llevarlo a un paso a paso. Aquí también hay unos sistemas. Hablamos de sistemas vestibular y proprioceptivos. Este ya es más bien con el sistema auditivo. Entonces, aquí se captan las ondas sonoras que son transmitidas a finalmente en señales eléctricas al cerebro para poder decodificar esta información. Y también pues lo proprioceptivo. Las áreas de asociaciones y las áreas corticales prefrontales. Que eso fue la orientación en la anterior en lo que el cerebro pues se encarga de algo específico en cada área. Y hablamos de estructuras anatómicas que intervienen como la médula espinal, los hemisferios cerebrales mencionados anteriormente y los lóbulos centrales. Aquí ya vamos a hablar sobre la adquisición del lenguaje. Entonces nos presenta que el sistema del lenguaje en los humanos es algo complejo que se desarrolla a partir de la evolución o del tiempo. Entonces presentamos aquí unas etapas. Empezamos con la etapa la holográfica después tenemos la etapa alfabética después la etapa ortográfica y por último la lectura y la escritura. Primera etapa la holográfica nos hace mención que el niño o la niña pueden ver o pueden leer una palabra sin haber adquirido el alfabeto. Por ejemplo si ellos ven el envase de Coca-Cola si tú le dices ¿qué dice ahí? Van a decir que es Coca-Cola. Pero si tú le cambias el contexto o lo escribes en otro lado no te van a poder o con dificultad no te van a decir que dice Coca-Cola. Entonces esta etapa holográfica pues ya viene más con una experiencia o con algo que él ya ha aprendido. Ya en la etapa alfabética encontramos ya esa relación que él tiene con el fonema y el grafeno. Entonces aquí ya empieza a reconocer o empieza a comprender que cada letra tiene un sonido. Por ejemplo entonces cuando él aquí ya empieza a aprender por ejemplo la P con la A es PA la M con la A es MA y entonces aquí se le empieza a adquirir pues ya lo que es el alfabeto y aprender que ya tienen un sonido. Ya eso se aprende en la conciencia fonológica esto es lo que él atende pues en esta etapa. Y después viene la etapa ortográfica y aquí ya no viene en los sonidos o en la conciencia fonológica o en ese sonido de cada letra sino que aquí ya hace una automatización y reconoce visualmente la palabra es decir pues como se dice entonces aquí ya va directamente aquí ya puede hacer una lectura estas etapas pues ya depende también de la alfabética de cómo él pudo desarrollar ese proceso de la adquisición de fonemas y la adquisición de todo esto de la lectura de lo escrito de las letras para poder que se vea en la ortográfica en la ortográfica ya podemos encontrar que si él lo hace lento lo hace pausado pues esto quiere sentir porque tuvo alguna falencia en la etapa alfabética y ya por último ya tenemos lo que es la lectura y la escritura y ya la puede desarrollar entonces hay unas capacidades específicas para el lenguaje tenemos una capacidad de lenguaje receptivo unas capacidades de asociación e integración una capacidad expresiva y unas capacidades interrelacionales entonces tenemos que la capacidad en el lenguaje receptivo es nosotros cómo podemos recibir esa información y poder comprenderla entonces en esto es que por ejemplo si una persona nos habla nosotros entendamos lo que nos quiere decir por ejemplo cuando nos dicen hola yo sé que la persona nos está saludando y en la expresiva ya es nosotros cómo damos respuesta por ejemplo a ese a ese lenguaje receptivo si por ejemplo nos dicen cómo estás entonces tú sabes cómo estás te están haciendo una pregunta entonces tú en tu capacidad expresiva decir muy bien entonces en la capacidad expresiva es más bien esa respuesta que nosotros podemos dar hay unos trastornos pues en el lenguaje en los niños en el primero presenta una función del lenguaje receptivo como yo había mencionado el lenguaje receptivo esa comprensión esa decodificación de lo que nosotros nos están diciendo entonces acá hay una dificultad entonces no va a comprender lo que nos están refiriendo lo que estamos escuchando entonces aquí se dice que se bloquea se distorsiona los estímulos sensoriales y afecta más que todo pues la comprensión en la ISARTE pues ya tenemos que son problemas o que se dan por una lesión del sistema nervioso se entran por tumores por parálisis y nos da como resultado dificultad en los procesos morocotores como ejemplo aquí la boca y lo que es la lengua entonces nos dificulta poder evitar como la articulación ¿ya? y en la fascia ya tenemos un deterioro del lenguaje después de haberlo adquirido es decir si nosotros hablamos normalmente nosotros ya adquirimos el lenguaje pero tuvimos una lesión un accidente o tenemos una lesión en el sistema nervioso entonces vamos a perderlo y pues como tal tenemos que volver a hacer un proceso para recuperar todo esto lo que es relacionado con el lenguaje para concluir un poquito este tema y continuando con lo que ha dicho mi compañero este libro nos brinda las herramientas necesarias para nosotros como conaudiólogos poder diseñar un plan de intervención cuando se nos permite una persona con esta alteración este libro nos muestra la lectura desde la normalidad las competencias que una persona debe tener para realizar el proceso de lectura adecuadamente y nos muestra la lectura desde su alteración cuáles son esos factores que se ven afectados y se ven alterados para yo poder realizar el proceso de lectura adecuadamente la lectura lo que está impreso todo eso que se encuentra en el mundo externo que yo continuamente estoy leyendo todo eso influencia directamente en mi colchón semántico y este colchón semántico son las bases que yo tengo que tener para realizar un lenguaje oral para hacerme entender para realizar un discurso sea formal o informal tengo que tratar a esta persona que tiene ese proceso de lectura alterado desde unos ámbitos totalmente integrales para que él a nivel cultural y desde su contexto pueda realizar un lenguaje un discurso oral de manera adecuada también es importante reforzar las habilidades que están preservadas y tratar de recuperar en cierta manera las que no están la lectura también es muy importante a nivel educativo para que los niños puedan tener un buen rendimiento acá y que se vaya de acuerdo a su desarrollo con la lectura y que la lectura la lectura